Argentina anuncia hoy que será sede del Mundial Sub-20 en un acto con dirigentes y funcionarios. Organizarlo también representa un gran compromiso de la dirigencia del fútbol argentino. En esta visita técnica que hemos tenido, que se termina, finaliza en el día de hoy, a la tarde de los miembros de competencia de FIFA, han podido no sólo visitar los estadios en donde se van a jugar y seguramente van a ser las sedes, sino también los campos de entrenamiento que tienen nuestras instituciones para que puedan las selecciones del mundo poder entrenar y sin dudas muestra el compromiso, el desarrollo, la inversión que hacen los dirigentes del fútbol argentino en los predios para que los chicos y las chicas puedan jugar en las mejores condiciones que tienen hoy. Por eso, orgulloso, muy feliz de que tanto el Ministerio de Economía como el Ministro de Deporte que son hombres del fútbol, se hayan movido tan rápidamente y hayan podido acompañar esta idea que no hace más que poner al fútbol argentino en el plano mundial que tenemos y sin dudas poder seguir y continuar con este gran logro que se ha obtenido después de la Copa del Mundo en diciembre con la coronación del título que se consiguió. Así que muchísimas gracias. Bueno, la palabra del presidente de la AFA, estamos con Pablo Gravellone, justamente ahí en la puerta donde se está produciendo esta reunión y anuncio, bueno, 22 años después, Grave, volvemos a tener un mundial en el que no habíamos clasificado, por eso es una movida maestra, ¿no? Exactamente, Gustavo, ¿cómo te va? Buen mediodía para ustedes. La Argentina ya es oficial, va a organizar el Mundial Sub-20 que va a arrancar el próximo 20 de mayo. Gracias.